suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo pues hablando del gran error que ha cometido el barcelona hoy de dejar salir a abde por una cifra ridícula de 10 millones de euros el betis pues ha sido el más listo no sé cómo ha convencido al barcelona y el barça pues en mi opinión el más tonto y el más perjudicado en esta nefasta operación es decir que tú ves que los troncos se venden en el reino unido en la premier por 60 y 80 millones y ves a abde con 21 años uno de los mejores delanteros la pasada temporada cuando el sasuna y tampoco es un equipo top que se vende o se regala mejor dicho al betis por 10 millones pues te entra te entra mucha rabia y te da mucho coraje y más con la directiva de dar la puerta o sea si esto pasara con la directiva de bartomeu pues todos lo vamos a entender y no sería ninguna sorpresa pero lo raro es que esto ha pasado con una directiva del mejor presidente de la historia del barça en mi opinión que esa es la puerta o sea yo no sé cómo la aporta ha podido cometer este error garrafal que va a pasar factura al barcelona no tengo ninguna duda o sea este error va a pasar factura al barcelona económica y deportivamente y todo esto todo este sacrificio para la llegada de joao félix o sea si joao félix sale mal sale como la temporada pasada o hace mejor dicho la misma temporada que hizo en el chelsea y abde la rompe en el betis que vamos a hacer yo pregunto que vamos a hacer si abde la rompe la próxima temporada del betis y joao félix sale un fiasco que vamos a hacer que va a hacer la puerta que va a hacer xavi que al fin y al cabo ha dado lo que haya esta operación y esta es la pregunta del millón de dólares ¿qué va a hacer? ¿cómo va a argumentar este gran error que cometió? si te hace falta margen del fair play pues te lo compro si estás obligado a venderlo también te lo compro pero por 10 millones no no puedes vender a ese jugador por 10 millones y repito los troncos se venden a Arabia por 100 millones y en el Reino Unido en la Premier se venden por 80 para arriba troncazos que no los conoce ni el tato ni el tato por 80 millones y 120 millones también y tú vienes y regalas a Abde por 10 millones pues mejor dáselo gratis al betis mejor dáselo gratis y que le paguen la ficha solamente como a Ansu Fati que lo hemos regalado también a Ansu Fati al Brighton que el Brighton no pagó la cesión ni tampoco la ficha entera paga el 80 o el 85% de la ficha pero vamos a ver ¿hasta cuándo vamos a ser la hermanita de la caridad? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a serlo? ¿cuándo el Barça va a vender a un jugador con su valor real? me estoy preguntando ¿cuándo? el último Neymar por 225 millones desde Neymar toda la beta es un fracaso todas y no solamente eso ahora mismo Arabia quiere a Lewandowski por 40 millones ¿perdona? 40 millones Lewandowski y están ofreciendo 230 millones por Salah 230 millones ya están ofreciendo hoy mismo por Salah no quieren llevar y el Liverpool ha rechazado 150 millones por Salah y a mí me vienes por 40 millones menos mal que el Barça no ha contestado a la oferta porque si no ya apaga y vámonos si no apaga y vámonos 40 millones por Lewandowski unos de los tres mejores delanteros del mundo y Arabia va ah por él en serio eh espero que el Barça y como mínimo saque por él 150 millones mínimo si no repito apaga y vámonos aquí no hay negocio aquí estamos de cachondeo y punto pelota en fin yo voy a tardar en que me pase el cabreo por esta nefasta operación de la venta o mejor dicho de regalo de Abde al Betis ahí lo dejo referente a actualidad de Barcelona pues Eric García ya tiene un pie y medio en el Girona vamos a por ello Eric García está cada vez más cerca del Girona optimismo en todas las partes el central llegaría a Monteliby en calidad decidido fuentes de la negociación desvincula la operación de la llegada de Cancelo al Barça último día de mercado logo del Barça con entradas y salidas uno de los jugadores que puede abandonar el club azulgrana es Eric García el central catalán está cada vez más cerca de recadar en el Girona equipo que busca un central tras la marcha de Santi Bueno al Wolves Sampton hace días que en Monteliby decidieron intentar conseguir la llegada del defensa catalán pues ven pues ven en Eric un jugador que le puede ir muy bien al proyecto de Michel que también podría utilizar al de Martorey como medio centro gracias a su buen manejo de balón es decir como pivote Eric García ha acudido esta tarde a la cita deportiva de Joan Gamper donde se entrena el equipo de Xavi Hernández esperando que su futuro se resuelva el jugador prefiere salir en busca de minutos tras comprobar que ha contado poco para el técnico en estos primeros partidos de liga pues no ha sido titular ni estando Araujo y Christensen lesionados y Enigo Martínez sin inscribir pues bien el Barça prefería en un principio que si Eric García decidía salir fuera en forma de traspaso pero parece que todo se va a cerrar en forma de cesión la operación todas las partes la desvinculan de la llegada de Joao Cancelo al Barça procedente del Manchester City en el club azulgrana la ven como una oportunidad de aligerar masa salarial y creen que la marcha de Eric García es un mal menor teniendo en cuenta que la plantilla ya cuenta con otros con otros cuatro centrales Araujo Christensen Inigo Martínez y Jules Koundé que abandona de forma definitiva el lateral derecho con la llegada de Joao Cancelo de llegar a un acuerdo se discute el porcentaje de ficha del jugador que pagará el Girona club que no club que no puede asumir por completo la ficha de Eric por su parte Eric podría renunciar a una parte de su sueldo y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora en nuestro querido Barcelona nadie esperaba que el Barça iba a fichar a los dos y me estoy refiriendo obviamente a Joao Cancelo y Joao Félix los dos jugadores ya son de manera oficial nuevos jugadores del Barcelona van a jugar en calidad de decididos los dos hasta el próximo verano del 2024 pero hay una diferencia lo de Joao Cancelo la opción de compra es obligatoria aunque los medios dicen que no es obligatoria esa información no es verdad el Manchester City ha puesto como condición para dejar salir a Joao Cancelo al Barcelona que la opción de compra sea obligatoria o sea la opción de compra de Joao Cancelo va a ser obligatoria porque los objetivos que han puesto en este caso el City pues son prácticamente alcanzables para este pedazo de lateral referente a Joao Félix es un caso prácticamente diferente la opción de compra no es para nada obligatoria como jugador pues no quiere jugar en Atlético de Madrid pues simplemente los colchoneros le han dejado salir sin ninguna pega los dos tanto Joao Cancelo como Joao Félix han bajado sus respectivas fichas y el Barça va a asumir los sueldos de los dos jugadores a mi sinceramente me parece una buena operación sobre todo la de lateral Joao Cancelo lo de Joao Félix está por ver es un melón por abrir lo malo es que el Barça ha sacrificado a un gran jugador como Abde para que llegue Joao Félix y esto es lo que no me gusta de la operación de Joao Félix de todas maneras hemos solucionado un gran problema que es el de lateral derecho que llevamos arrastrando hace años desde la marcha de Dani Alves y referente a Joao Félix pues a ver donde lo va lo va lo va a encajar en este caso Xavi enhorabuena a todos los barcelonistas esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos